¿Cuál es el problema acá? Que nadie habló del cianuro. Una persona acá dijo que el cianuro lo mata. Yo le invité una copa a él y a toda su familia a ver si va a brindar conmigo o con el cianuro. Y acá hubo muchos profesionales que no hablaron del cianuro. Yo no puedo hablar del cianuro porque no soy técnico, no soy ingeniero. Yo soy ingeniero en mina, dijo uno, pero no hablar del cianuro. Y ustedes no están acá para apoyar o para decir sí o tomar como partido de fútbol, señores. Ustedes se van a hacer cargo cuando haya contaminación, cuando haya muerte, cuando los guanacos mueran porque los guanacos necesitan que la napa suba para tomar agua. Allá arriba no tenemos una canilla en la meseta, en su mucura. No la tenemos. Así que van a compartir culpa. Más aquellos que tocan tambores y dicen cosas. Pero nosotros, viejos, debemos ser conscientes. Y ese es el tema, el tema cianuro, porque si está todo bien, ¿qué estamos haciendo acá? Además, este informe es la parte del expediente, la parte del expediente que son como 17 expedientes. Inclusive algunas partes están en inglés. Y señor, señor intendente, ¿sabe qué? Esto lo hizo la Universidad de Río Negro. ¿Pagado por quién? ¿Lo pagó usted? No, usted no lo pagó, lo pagó la minera. Entonces, si yo ya tengo una relación de dependencia económica, ¿qué voy a poner? La maestra en la escuela primaria nos decía, ¿por qué embota el caballo blanco de San Martín? Y acá muchos son empleados. Vinieron, son empleados y tienen una dependencia económica. Y esa dependencia los suyuga, los ata y los arrastra. Porque todos acá están pidiendo trabajo. Ojalá tengan todo trabajo, pero ¿a qué precio? Y sí, es cierto que este lugar ha sido abandonado, pero ¿por qué ha sido abandonado? Por los políticos, por todos los políticos de turno que llevaron toda la plata a Bariloche, a Bolsón, sí. Y acá dejaron tirado, no solamente acá, sino toda la línea sur. Y el otro tema también, señores, y que acá no se está hablando, y es faltar el respeto, y es faltar a la verdad. Decir media verdad de ustedes los profesionales y esos legisladores que estuvieron como partido de fútbol. Yo pensé que el legislador era para defender al pueblo reyonegrino, pero parece que no, se vuelven promotores. La señora Jaguar ya había promocionado otro proyecto al que nosotros dijimos que no, porque lo pudimos comprobar. Lo hicieron los científicos. Pero este, ¿qué pasa? Este está pagado por la minera. Y acá te habla de cianuro, y acá te habla del sistema de pileta, porque hay que lavar, como se lava el quillango, hay que lavar el oro. ¿Y con qué lo lavas? Con cianuro. Y no es mi palabra, acá está, señores. Y hay 200.000 litros por día, entre 165. ¿Por qué no le hacen 200 litros por día? Sí, 200 litros por día para que la gente desarrolle cosas. Por favor. Nada más, nada más. Espero que se hagan responsables. Yo ya mi responsabilidad la saco acá. Gracias.